Señor Presidente Ocidermí, señor Gerente General de Luz del Sur, señora Dirigente, este es un día muy especial porque viene a Huaycán y se inaugura en Huaycán el lanzamiento del Fondo de Inclusión Social Energético, que es lo que pretende y ya está aprobado por el Congreso por unanimidad, llegar a los más pobres del país con un bolo, con un kit, que es un vale de 16 soles, incorpora una cocina y las conexiones para que puedan hacer uso de un balón de gas de 10 kilos. He escuchado aquí a la Junta Vecinales y a través de la Junta Vecinales les pedimos que informen a aquellas personas que tienen acceso y que tienen derecho a este kit, a este vale y las cocinas se haga lo antes posible, para que el beneficio llegue lo más pronto como ya se está llegando a todo el Perú. También quisiera decirles a los amigos, a los pobladores que no tienen luz, también tienen derecho a empadronarse para recibir su cocina y pronto pedir también las conexiones de luz eléctrica. Estamos aquí con el concesionario que es Luz del Sur y esperamos que este programa vaya a mayor velocidad. Con esto amigos, en realidad para nosotros es muy placentero a nombre del Ministerio de Energía y Minas que en todo el Perú, este es uno de los programas más importantes para llegar a los más pobres con gas, con cocina y con un kit completo que esperamos mitigue, de alguna forma haga igualdad entre los más pobres para que puedan hacer el uso del gas y del GLP que producimos en camisea. Muchísimas gracias. Las palabras del Ministro de Energía y Minas, Jorge Tafur, cae mencionar que en Lima el Fondo de Inclusión Social Energético tiene proyectado beneficiar a medio millón de personas de escasos recursos económicos. Seguidamente, el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Energía y Minas harán entrega de los cuales en las regiones como Ayacucho, Arequipa, Puno, Lambayeque, de la Libertad, Amazonas, Andas y Cajamarca, beneficiando a más de un millón de peruanos. O mejor dicho, su descuento para la compra de gas GLP por 16 nuevos soles de mano del señor Presidente de la República. Adelante, señora Rodicinda. Se entrega de manera simbólica a uno de los beneficiarios de este balde que le va a permitir adquirir el balón de GLP a menor precio. Para el 2013 se estima beneficiar a 645.000 familias que equivalen a 3 millones de peruanos. Una de las beneficiarias, quien es ahora o recibe de manos del Presidente de la República el balde de... A continuación invitamos al señor Emilio Almengadora Montes, que reciba su balde de manos del Ministro de Energía Minas y el señor Presidente de la República. Cabe mencionar además que los beneficiarios tienen que estar correctamente empadronados y cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, la factura de electricidad tiene que figurar no haber consumido más de 30 kilovatios hora, es decir, menos de los 30 kilovatios hora, y empadronarse, y podrán ser de esta manera beneficiarios de este balde de 16 soles para poder adquirir el balón de gas a menor precio. Finalmente, invitamos a la señora Olga Alcántara Gómez a que reciba su balde de descuento en manos del señor Presidente de la República, Ollanto Malatazo, y del Ministro de Energía y Minas, señor Jorge Merino Tafuro. La entrega simbólica de tres beneficiarios con este programa que, recordemos, fue implementado en el distrito de Pichari, en la provincia de la Convención, en la región del Cusco. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Ollanto Malatazo.